¿Cómo estáis? Recién llegada la serie, ¿cómo va a ser tu personaje? Adelántanos un poquillo la trama. Mi personaje, Nuria Salgado, tiene dos caras. Tiene la parte profesional, donde es una abogada leal, fuerte, y que la apasiona su trabajo, y que lo da todo, y que es muy buena, y acaba siendo contratada por el personaje de Iñaki Miramón. Y por otro lado, en la parte humana, es una chica inexperta en el amor, en la amistad, donde solo se ha criado con su padre, donde dice que tiene amigas, pero nunca se ven esas amigas. Y un personaje precioso, donde va a encontrar el amor, o no, no sabe qué es exactamente, donde va a haber unas chicas nuevas que entran con minifalda y a las que admira, pero no se atreve, pero sí. Entonces tiene ahí una dualidad muy interesante. Ella va a ser de esos personajes que reflejen el cambio de la época. Por ejemplo, le preguntábamos a Marían, nos comentaba que el suyo sí es más colorido, es más alegre, va a ser el tuyo así, o es quizás todavía de los que le dan miedo y está ahí, ahí. No, ella sí que representa un cambio, porque es una chica que con 21 años ya es abogada. Y no solo eso, sino que además se plantea el ser juez. Entonces eso para la época era como algo muy difícil. Entonces ahí creo que está el cambio y lo que se siente reflejado en la sociedad que representamos. La vamos a ver entonces en medio de muchos conflictos, seguro, por la pinta que viene. Seguro, entre lo laboral y lo personal, muchísimo. ¿Cómo ha sido la llegada al rodaje? Porque ella es una serie afianzada, que tiene muchos años, que tiene muchos espectadores. Pues la acogida ha sido maravillosa, es un equipo que está muy acostumbrado a que cada temporada cambie todo el elenco. Encima nos hemos juntado un elenco que sorprendentemente enseguida hemos hecho piña, tenemos un whatsapp donde estamos todos y cada día hablamos y enviamos fotos y chistes y tal. Entonces la acogida ha sido increíble, la verdad. ¿Qué les dirías a los espectadores para que vean la serie? Es decir, la tenéis que ver ahora si no os habéis enganchado. Pues para los que no han visto a Mar y no se lo plantean, yo les tengo que decir que empiecen a verla porque esta temporada es muy fresquita, donde entramos un elenco con muchísimas ganas y donde se van a contar cosas nuevas y cosas históricas también que son muy interesantes porque yo a la vez que estudio aprendo y nada más, que nos sigan. Tu personaje es bastante diferente a los que has hecho anterior, o sea, va a notar la gente cambio, de decir, guau, mira qué cambio chotáis de antes a ahora. Mi personaje es muy diferente a todo lo que he hecho, de hecho es el más alejado a mí y eso a la vez que una responsabilidad me atrae muchísimo porque es una oportunidad que me dan de hacer un protagonista por primera vez y además tan alejado, ¿no? Entonces sí, es muy diferente y con muchísimas ganas de... Porque mucha gente todavía te tendrá en el final del Príncipe por todo eso. ¿Cómo recibisteis vosotros ese final? ¿Cómo fue toda la experiencia de ya verlo, de la reacción de la gente? Fue una maravilla, fue una maravilla porque además, como ya sabéis, había varios finales que no sabíamos ni nosotros cuál iba a ser. Entonces lo vimos con un nervio, además es que parecía como que notabas el pálpito de todo el mundo porque hicimos casi un 30 de Cher y fue increíble luego los comentarios y luego el ver cómo la gente dice, pues yo voy a preferir tal, pues tal, porque de eso se trata, ¿no? De generar opinión y disputa, entonces fue maravilloso.